Y vamos a ampliar la información que les comentábamos recién. Hay ciudadanos en Líbano que están huyendo, por ejemplo, hacia Siria. Y muchos lo hacen a pie. Hay rutas que están destrozadas. Aquí vemos algunas imágenes de justamente cómo quedaron algunos caminos allí en Líbano. Y vamos a ver también a decenas de personas allí están, caminando entre escombros y restos, avanzando a pie desde Líbano hacia Siria, huyendo de los bombardeos israelíes. La gente llevaba sus pertenencias en bolsas de plástico, en mochilas, en algunas maletas, mientras avanzaban a pie cerca del cruce fronterizo de Mazná, en Líbano, con Israel. Su viaje de esta gente se vio obstaculizado por ataques israelíes, uno que impactó dentro del territorio libanés cerca de este cruce fronterizo, creando un cráter de 4 metros de ancho y dañando bastante una ruta a Siria. Esto lo dijo el ministro de transporte libanés, Ali Hamieh. Según las estadísticas del gobierno de Líbano, más de 300.000 personas, una gran mayoría de ellas sirias, cruzaron de Líbano a Siria en los últimos 10 días para escapar de los crecientes bombardeos israelíes y de la escalada en la tensión. Gracias. Gracias.